Marcos, Marcos, hay que tirar Buenas, buenas Saúl, eso Buenas, buenas Saúl, Saúl Celebre, celebre Bien, buena, buena Buenas, bien, bien, bien Buenas 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 Buenas, Saúl, buenas. Así es, bien. Buenas tardes. 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 vamos a acercar la mancha vaya calentando Thiago movimiento, movimiento bien, bien esa es bueno Evans gol golazo que buena, muy bien vamos a acercar la mancha vamos a acercar la mancha vamos a acercar la mancha vamos Saúl, vamos, quítela, quítela vamos Saúl bien vamos Saúl, quítela, 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 quít Bien, Saúl, qué buena. ¿Llego? ¿Ya lo mandó? ¿Llego? Sí. Arriba, arriba. Vamos a pasar. Se pide. ¡Ay! 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 Ya son tres partidos que se van a comparar el plato. ¡Ay! ¡Atenga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Atenga! ¡Atenga! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡No se puede correr! ¡No se puede correr!